En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. A nivel nacional es el paro de mañana, 3 de julio, que fue convocado por la Cetera, donde su teba está nucleado y bueno, nos adherimos todos los docentes. Hasta hoy van 73 días sin llamado a paritarias, por parte del gobierno tanto nacional como provincial, no tuvimos respuesta, con el último paro que también fue contundente, fue un 95%, no hubo llamado. Y a este paro que fue convocado, ya te dije, por la Cetera, en repudio a la represión que hubo con los docentes en Chubut, donde estaban reunidos en mesa de paritarias para lograr alguna solución y los gremios tuvieron respuesta desfavorable, no hubo una propuesta importante, no hubo una propuesta que nos fortalezca. Y bueno, el gobierno reprimió a los docentes, se convocó a este paro y se hizo nacional para que todos estemos en apoyo a ellos y por supuesto para seguir en la lucha con el llamado a paritarias de todas las provincias. Nosotros tenemos, como siempre, cada paro que hacemos, estamos esperando la respuesta, que la respuesta sea favorable, que el gobierno nos llame y queremos justamente eso, lograr que nos llame a la mesa de paritarias. 73 días es demasiado, no se puede, hubo varios días de paro, pero la mayoría estamos adentro de las escuelas, como nos pidieron y ya te digo, queremos que este sea fuerte para que tengamos un llamado, una respuesta. Ahora, los equipos de orientación escolar fueron los últimos tocados, donde el gobierno quiere que pasen a ser todos de distrito y siempre se pelea por más puestos de trabajo y especialmente equipos de orientación escolar que no hay en todas las escuelas y debería haber en todas las escuelas y en todos los jardines. Por el contrario, quieren sacar lo que hay para distribuirlo en todo el distrito.